No, no sé qué debo esperar Si, tal vez ya todo te da igual Me alejas como antes de llegar Recogiendo mis cachitos, intentando respirar No, no sé qué debo esperar Si, tal vez ya todo te da igual Me alejas como antes de llegar Recogiendo mis cachitos, intentando respirar El infierno no es abajo, es aquí arriba Sin ti a mi lado, maldita riña Tú que jugabas las escondidas Pero las reglas me las cambiaste Me abrazas por la espalda para después alejarte Me dices que me quieres cuando yo no sé apartarme Tomaba de tu mano para no morir de hambre El pasado nos llama Ya me buscaste No, no sé qué debo esperar Si, tal vez ya todo te da igual Me alejas como antes de llegar Recogiendo mis cachitos, intentando respirar No, no sé qué debo esperar Si, tal vez ya todo te da igual Me alejas como antes de llegar Recogiendo mis cachitos, intentando respirar Dispara luego cuando me tengas de frente Es la manera para por fin detenerme Que ya me olvides que jamás llegué a tu vida Yo lo sentía cuando vi que tú te ibas Ya no me esperes, tampoco quieras que cambie Una amistad te juro que no puedo darte Yo te quería mucho más que a toda mi vida Con la locura que jamás volveré a darte No, no sé qué debo de esperar Si, tal vez ya todo te da igual Me dejas como antes de llegar Recogiendo mis cachitos, intentando respirar No, no sé qué debo de esperar Si, tal vez ya todo te da igual Me alejas como antes de llegar Recogiendo mis cachitos, intentando respirar Llegué tarde, como siempre